Continúan las investigaciones en torno a la muerte de la bebé de tres meses que ocurrió en el municipio de Santa Catarina. La Fiscalía del Estado mantiene bajo investigación a la dueña de la guardería, presuntamente irregular, donde habría fallecido la bebita de tres meses reportada la tarde de lunes en Santa Catarina. Hasta el momento las autoridades esperan los resultados periciales en torno a la causa de muerte de la niña, además de que se ordenaron estudios de patología, pues el cuerpecito no presenta lesiones. El inmueble donde operaba esta guardería, un domicilio ubicado en el número 510 de la calle San Aureliano, casi esquina con San Javier, en la colonia San Humberto de Santa Catarina, permanece bajo custodia policiaca. Los agentes ministeriales se han desplegado para entrevistar a algunos vecinos del sector, mientras un policía local permanece vigilante del inmueble. Allí habita Nelly, de aproximadamente 30 años, junto con su esposo, obrero en una compañía industrial y sus hijos de 8 y 4 años, respectivamente. Los vecinos dicen que desde hace unos 5 años, Nelly opera en su casa una especie de guardería, aunque al principio funcionó mediante programas de apoyos federales. Al concluir dicho apoyo, el lugar siguió funcionando, posiblemente gracias a la confianza de los padres y madres de familia. La gente cuenta que Nelly cuidaba a unos 8 o 10 pequeños, algunos de tan solo meses de nacidos, y cobraba 200 pesos por semana. La pequeña Itari, de 3 meses de edad, fue recogida por su mamá poco después de las 18 horas del lunes. Sin revisar a su hija, la señora abordó un taxi con destino a su domicilio, pero a los pocos minutos se percató de que la bebé no reaccionaba, por lo que le pidió al taxista que se dirigiera a un centro médico, donde la declararon sin vida. Telediario Agustín Martínez.